Como cuadro refatural, como representante de los miembros de la compañía Cajamarca 59, hacemos entrega de este reconocimiento simbólico a la municipalidad, al doctor Andrés Villar. El teniente Pedro Escalante Poma, en representación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la compañía número 59 de Cajamarca, hizo entrega de un diploma de reconocimiento al alcalde Andrés Villar, por el apoyo decidido desde el inicio de la actual gestión, el mismo que ha servido para fortalecer la labor de ayuda, atención y rescate a personas necesitadas. Dentro de lo que es, cuando ya se unió cuadro refatural, empezamos a buscar bastante apoyo, hemos obtenido bastante apoyo de la municipalidad, esperamos que este apoyo se mantenga y nos pueda seguir ayudando a salir adelante. Justo lo que le decía, el tema de la Parada Santa Rosa para nosotros es ya bastante, que se pudo retirar la Parada Santa Rosa de ahí, ahora los vehículos pueden salir y transitar libremente. Nos están ayudando con un tema de infraestructura, nos están ayudando con diferentes gestiones, entonces son temitas que para nosotros, de una u otra forma, nos ayudan a seguir con el tema de servicio a la comunidad cajamarquina. Por su parte, la autoridad municipal agradeció el gesto que ha servido para comprometer, más aún el respaldo de una institución que tiene la obligación de apoyar a estas corporaciones que buscan el bienestar común. Por último, ambos exhortaron a la población a que estos días de fin de año eviten el uso de juegos pirotécnicos. Los eventos más fuertes se vienen justamente para el tema de año nuevo, hay que tener bastante cuidado con lo que es las líneas eléctricas, no manejar en estado de ebriedad, cualquier cosa, las líneas, no hay que usar pirotécnicos, ya tuvimos incendios el año pasado por el tema de pirotécnicos, las líneas telefónicas están abiertas, el 116, 36, 33, 33 y siempre va a haber efectivos ahí dispuestos a salir en el apoyo de cualquier tipo de evento.